¡Prepárate! Brinca! ¡Ahí va allá! Brinca! ¡Vamos a ver un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí va allá! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver un choc! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me say you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Toma bruto! ¡Let me say you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! 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 ¡Toma bruto! ¡Let me say you jump! ¡Briga! 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 Let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!